Continuamos con más información. Un nuevo espacio que abrimos en Sonson TV Noticias a partir de esta semana es Conociendo Nuestro Territorio, un encuentro con la idiosincrasia sonsoneña, con la historia local y algunos sitios emblemáticos del municipio. Uno de los oficios que aún conserva Sonson y que representa la tradición artesana del municipio es la fragua, donde se pone el hierro al calor para moldearlo al gusto del artesano. Una de las familias que llevan Sonson tres generaciones como herreros son los Castro. Para conocer la fragua de esta tradicional familia de herreros, se recomienda partir de la plaza principal en la esquina del supermercado Servicafé. Se bajan dos cuadras por la carrera sexta, hasta llegar a la parroquia del Carmen. Se gira a la izquierda dos cuadras por la calle Cuarta y finalmente se gira nuevamente a la izquierda media cuadra. En este momento estamos en la fragua Los Castros, que es uno de los escenarios de oficios tradicionales también más importantes en el municipio. Digamos que los oficios tradicionales son como esa base o ese legado histórico que cada uno tenemos, qué somos y hacia dónde vamos. Entonces, a partir de ahí, es ese hecho que le contamos a los turistas de nuestra historia, de lo que somos realmente. Hago parte de la familia Castro Herreros por tradición en el municipio de Sonson. Esta es la tercera generación en mi familia, de mi abuelo Antonio Castro Izaza a Gilberto Castro Corrales y a mi persona, que es ya la tercera generación en mi familia. Un oficio con gran relevancia aquí en Sonson. Desde la colonización, desde que vino la familia Castañeda, sabemos que llegaron con dos herreros. La colonización antioqueña sin las fraguas y sin los equinos que trajeron todo esto a esta zona del oriente antioqueño hubiera sido imposible. Y lo que se hace en esta fragua y muy invitados es a que conozcan la mano de obra del artesano para hacer una herradura y para que la compren en vez de comprar el juego de fábrica, que es una cosa que es, o sea, es funcional también como esta, pero esta tiene el valor agregado y que es un producto artesanal hecho a mano. Sonson se caracteriza aún porque varios de los oficios que han adquirido una connotación de carácter industrial, hoy en la localidad todavía hay familias que se dedican a realizarlos de forma artesanal. Para lograr que estos escenarios o estos espacios se conviertan en lugares de intercambio, de intercambio con los turistas, donde se les cuente acerca de la historia de, no solo de esta fragua, sino de Sonson en general. Por ejemplo, nosotros aquí que fabricamos la herradura más pequeña de Colombia chamano, y yo siempre pues que vienen aquí las personas hago ese comentario porque también busco a alguien que de pronto la pueda hacer más pequeña, pero que sea hecha martillo y con un cincel sobre y un yunque, porque esos fundidos sacan 500, 1000, 2000, las que sean, pero esta, cada una es hecha a mano, entonces tiene ese valor agregado. Yo llegué a esto fue por un amor a esto que está brindando identidad a mi familia. O sea, mi abuelo levantó una familia de 12 hijos. Y aquí en Sonson, la Universidad de AFID hizo una investigación que reveló que más de 100 familias viven de este oficio todavía. Con todo el cariño del mundo, muy invitados a que conozcan este arte patrimonial inmaterial del municipio de Sonson, para que aparte de que puedan conocer un objeto muy bonito, conozcan una historia muy bonita, porque aquí en Sonson eso es lo que sobran, historias hermosas y maravillosas. Entonces muy invitados a que vengan a conocer este lugar tan bonito que es llamado Sonson. Y veán, aquí en Sonson, a esta web.